Ustedes saben que el licor es sagrado en estos momentos, así como estamos, el licor es sagrado porque desde época muy anterior la gente de la antigüedad lo acostumbraba con el respeto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas veces sin darme yo cuenta, se me molan los ojos de llanto. ¿Qué me dices, mujer? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Que te quiero tanto? ¿Qué me dices? Que te quiero tantos, casinos, mujeres y me ven. Dulcinos система. En la Two-D요da-C crédito está en las careers. Porque desde la época muy anterior la gente de la antigüedad lo acostumbraba por el respeto. Así es que por lo tanto ellos tienen el corazón, el orgullo, el honor y la voluntad de brindarles también una cosa. Ahora sí, voy a repetir otra vez, el alcohol es agrado y lo queremos manejar así. Y por lo tanto en esta fecha, en este momento, lo vamos a manejar como un mundo sagrado. Por lo tanto, sea que sepa tomar el nombre o no sepa, por amistad, por el valor que se le da a la familia, alguien es bien de recibir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. No, 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 no. El aplauso para los novios. Y aunque se encele el novio, está el chiflido de los hombres. Ah, es que traje una de las mujeres, no los deja. Pero para que aprendan, ¿dónde está el grito de las mujeres? Uf, no puedo decir. Vale pues, a petición de los caseros, nos piden chilenas para que bailen los novios de una buena vez. ¡Vámonos ahí! Vamos. ¡Vámonos ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!